¿Cómo le va? Muy buenas noches, buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo le va? De la mesa de trabajo. Sí, estaba comentando recién sobre los clubes, que ahora se pueden extender un poco más. ¿A ustedes le incluye también esta disposición de la municipalidad? Sí, sí, nosotros para cada disciplina deportiva tenemos un protocolo y también para la parte social, ¿no es cierto? Habíamos empezado primero con el protocolo que los chicos pudieron hacer canotar después salió el protocolo para las embarcaciones, ¿no es cierto?, para paseos de placer salió para la pesca, pesca de costa y embarcada y lo último que tuvimos es con la parte social de los quinchos, ¿no es cierto?, porque pueden hacer uso los quinchos de los socios, pero sin el uso de la parrilla. Ah, todavía no hay. Sin uso de parrilla, exactamente. Es lo que faltaría, digamos, para quienes pensaban por ahí el Día de la Madre no van a poder en esta ocasión todavía. Es lo que faltaría porque, bueno, el resto más o menos, el 80-90% de todas las actividades que se practican en el clube, ¿no es cierto?, ya están exceptuadas. Salvo los salones cerrados, ¿no es cierto?, que eso también no se puede ocupar. Y el resto es de todo el aire libre acá, ¿no es cierto? Le consulto sobre otro tema, bueno, fue polémico y sigue siendo polémico. La navegación, lo que sucedió en Club del Río este fin de semana pasado, obviamente que alertó a todos y generó también indignación en muchos sectores. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se controla desde la embarcación que sale, desde Pirapitá? Cuéntenos, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos el protocolo que el mismo Club Pirapitá presentó ante la Municipalidad de Posadas, y en ese protocolo establece horario y cantidad de tripulantes según la embarcación, ¿no es cierto? Sí. Los horarios son de 8 a 18 horas. Después de las 18 horas no debería haber ninguna embarcación en el agua, porque esa es la excepción para la navegación. Y también era para la pesca, pero la pesca en este momento está vedada. Hay una veda del Ministerio de Ecología para la pesca, tanto de costa como embarcada. Por lo tanto, ningún pescador está navegando, ¿no es cierto? Sí. Y en cuanto a los controles que nosotros realizamos acá, acá se hace el rol, ¿no es cierto? Que cada dueño de la embarcación, ¿no es cierto? Hace como una declaración jurada, que tiene que hacer con el rol, con puño y letra de cada uno, manifestando bien el tripulante y lo acompañando. Embarcaciones medianas y chicas, hasta tres personas, y las embarcaciones más grandes, que serían los yates, hasta seis personas. Esto que aconteció en San Ignacio es una embarcación que está en guarda acá en el Club Pirapistano, ¿no es cierto? Había salido el viernes de acá del club, pero salió con tres tripulantes. Y bueno, el sábado pasó lo que pasó y lo que tuvo conocimiento público allá en San Ignacio, ¿no es cierto? Una embarcación, sale a navegar con este tipo de autorización, ¿se le solicita a prefectura permiso para salir? El rol que hace acá en el Club, el rol que hace en el Club, le sirve como autorización de prefectura. Más allá de que, por supuesto, prefectura en el agua hace los controles pertinentes, ¿no es cierto? Pero el rol que lo hace en el libro que es habilitado por la Prefectura Naval Argentina, que sirve como declaración jurada para cada propietario de embarcación, ahí manifiestan todo. El horario de salida, el horario de regreso y la zona donde va a navegar. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, el club le esperaba una media hora, si no llegó a la hora que está estipulada en esa declaración jurada en el libro de registro, el club le sale en búsqueda, ¿no es cierto? Se sale a buscar, obviamente. Claro. O sea, ustedes la salida controlan. Y nos dice que en este caso iba con pocos tripulantes. Con tres tripulantes. Esa embarcación salió con tres tripulantes acá. Después el resto del control es la Prefectura en las aguas, en ese caso el... En el agua, sí, en el agua. Tiene jurisdicción Prefectura, por supuesto. Y después, si llega hasta el Club del Río, ¿sería de Prefectura o es responsabilidad del Club del Río? Claro, es de Prefectura, pero distintas delegaciones, ¿no es cierto? Allá, San Ignacio, depende de la delegación de Puerto Maní, seguramente. Ya no delegación posada, le quiero decir. Pero sí, siempre es la Prefectura. Esta situación que se dio, esta con ahora, que obviamente se tiene... Ya se tenía algunas denuncias y un poquito de molestia con la Isla del Medio hace algunas semanas. Ahora explota esto lo del Club del Río. ¿Les puede perjudicar a ustedes en la salida? ¿Sienten que se puede volver atrás en algo? Mire, yo creo que le perjudica a todos, porque el grueso de la gente, la mayoría de la gente, cumple con todos los protocolos establecidos. Y por unos pocos, por ahí, se le va a sacar esa excepción que tienen todos, ¿no es cierto? Más los posadeños que tenemos, este hermoso río Paraná que tenemos, esta linda costanera. Y los días, estos tres días, estuvieron muy lindos y la gente se volcó al río, ¿no es cierto? Pero la mayoría cumple con el protocolo establecido y, bueno, son unos pocos los que no acatan esa ordenanza, ¿no es cierto? Claro. Bueno, cuando uno va en auto y no se tiene papeles, se les detiene, les sacan el auto. ¿Qué hace Prefectura, por ejemplo, cuando una lancha o quienes están allí no cumplen con estas autorizaciones o con en rigor lo que tienen que hacer? No, ha pasado. Prefectura, constantemente, nosotros vemos que traen aquellas embarcaciones que nos reúnen los papeles correspondientes o los artículos de seguridad, ¿no es cierto? Porque cada embarcación tiene que tener su salvadilla, su matafuego, palovichero, el ancla. Son varias cosas los elementos de seguridad que es lo que controla la Prefectura, como también el carnet de timonel, como el carnet de conductor. Y si alguien está en falta, y muchas veces les trae a la elevación, con la embarcación y todo. ¿Y la alcoholemia? Y la alcoholemia en un tiempo se lo hacía también, se lo hacía también. Lo que pasa es que en este momento no estamos en temporada alta, pero estuvo tan lindo este fin de semana, y estos días que medio que se adelantó la temporada alta, y más también, ¿no es cierto?, seguramente, mucho tiempo con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, bueno, al liberarse que puedan salir las embarcaciones y toda la gente viene a disfrutar al aire libre, ¿no es cierto?, porque en realidad uno de los mejores para navegación de placer, no es mucho riesgo el estar navegando en el río a cielo abierto, al aire puro, ¿no es cierto? Claro. Es la que la gente, la mayoría de la gente hace. Sí, sí, exacto. Hay que cuidarse para no volver atrás, por eso ustedes, me imagino que lo que harán cada vez que sale alguno es, sobre todo si son jóvenes, tengan cuidado, cuídense, todas las recomendaciones. Sí, ahora más que nunca, mañana vamos a hacer un control desactivo en cuanto a la cantidad de tripulantes que lleva acá a embarcaciones. Sí, pero esos nenes tienen padres y ustedes no son niñeros también, eso hay que entenderlo. Claro, pero una vez que salen de acá, pueden subirlo ahí en la bajada pública, pueden subirlo y bueno, lo que pasa en el agua ya nosotros no tenemos ese control. Claro, claro. Cuando suben tres, por ejemplo tres, en una embarcación, tienen que cumplir el ingreso, es solamente tres personas, más no pueden estar en la embarcación durante la navegación. No, 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 eso sí está establecido, eso más de tres personas no pueden estar en embarcaciones medianas y en embarcaciones chicas. Y aquellas embarcaciones grandes es hasta seis personas que serían, ya tengo, no sé. Bueno, yo vi en las chicas este fin de semana, ahí en la costanera, había más de seis en las embarcaciones chicas. Eso se pudo ver, se pudo observar que había un show en la costanera, ni una tenía menos de seis. Exactamente. Sí, por eso, pero eso leí como decían. Hasta ahí, como club no llega a nuestro control, digamos. No, no, pero esa es cuestión de la prefectura, por eso decían que hubo control y no hubo control en este caso, en lo que es este evento realizado al fin de. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que esta situación no les afecte en lo que se ha logrado hasta ahora, que no se tomen otras medidas, obviamente que se avance en una causa, ya como se va a avanzar desde la justicia federal en este caso, pero espero que no les afecte, Gata. Ojalá que no, así la gente puede seguir disfrutando de este hermoso río Paraná que tenemos. Y que, bueno, que los jóvenes tomen conciencia. Todos cumplimos con los protocolos establecidos, nos cuidamos entre todos y todo va a ser para mejor. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Oscar Atavosi es presidente del Club Pirapita. Digo, aparte, sumémosle otro tema a tocar. Hace un control de alcoholemia a quien es el conductor designado en un fin de semana, a ver qué te arroja del total de las danchas, qué porcentaje te da positivo. Bueno, reitero y repregunto, ¿quién es el responsable sobre las aguas de controlar? Prefectura. Acá lo que tenemos es la respuesta del Club Pirapita. La mayoría de las embarcaciones salen de ahí. Sale la embarcación, ellos controlan que sale con tres personas. Ahora, si a los metros levanta y llena la lancha, bueno, es otra cuestión. Eso ya le corresponde a Prefectura. El fin de semana, no sé, según lo que nos dijo Ata, cuál es el protocolo, de tres personas en una embarcación chica, superaban a seis personas en una embarcación chica en este evento que se realizó en la Costa Negra. Por eso hay que ver este lugar como también hay que ver el Club del Río, que fue el más vistoso durante el fin de semana porque se difundió este video. Pero nadie cumplió el fin de semana y nadie controló.